Las noticias más importantes de este 27 de diciembre, a continuación en Noticiero LPG. Los privados de libertad Víctor Manuel Melara Asencio, de 32 años, e Isaí Ramos Sorto, de 50, quienes se encontraban recluidos en el complejo penitenciario de Izalco, murieron el pasado 22 de diciembre en el hospital Jorge Massini, en Sonsonate. Ambos fueron capturados bajo el régimen de excepción. La familia de Sorto supo de su muerte a través de redes sociales, donde se solicitaba la información sobre los parientes para acercarse a la sede del Instituto de Medicina Legal de Sonsonate para retirar el cuerpo, o de lo contrario, sería sepultado en una fosa común. La esquela emitida por el Instituto de Medicina Legal detalla que ambos murieron preliminarmente a causa de un edema pulmonar. Sin embargo, serán enviadas las pruebas al Laboratorio General de la institución para continuar con las investigaciones. Según datos compartidos por diferentes instituciones defensoras de derechos humanos, se contabilizan 57 reos fallecidos en este centro penitenciario desde la implementación del régimen de excepción en el país. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pronostica una baja en las temperaturas por el ingreso de los vientos norte. Cielos despejados a poco nublados sobre el territorio salvadoreño debido a la acción de los vientos norte este día sobre nuestro país, con velocidades en promedio entre los 10 a 25 kilómetros por hora y algunas rafas ocasionales que pueden alcanzar entre los 25 hasta los 40 kilómetros por hora. De acuerdo a Medio Ambiente, las temperaturas mínimas serían de 8 a 10 grados centígrados en las zonas altas de El Salvador, donde los vientos podrían alcanzar velocidades de 40 kilómetros por hora. Los vientos nortes ingresaron a El Salvador el lunes 26 de diciembre, provocando una disminución en las temperaturas del país. Estas condiciones estarán vigentes hasta el próximo 29 de diciembre. El Ministerio de Economía anunció una nueva reducción en el precio de los combustibles. Las nuevas tarifas entran en vigencia este martes 27 y se mantendrán hasta el próximo 31 de diciembre de 2022. Con esta variación, el galón de gasolina especial tendrá un precio de 3 dólares con 89 centavos en la zona central, 3 dólares con 90 centavos en la occidental y 3 dólares con 94 centavos en la zona oriental. Para el galón de gasolina regular, el precio será de 3 dólares con 86 centavos en la zona central, 3 dólares con 87 en occidente y en oriente de 3 dólares con 90 centavos por galón de combustible. En el caso del diésel, la ministra de Economía María Luisa Hayem aclaró que el precio de este todavía se encuentra por encima del precio máximo fijado, por lo que el precio de consumidor final del galón de diésel bajo en azufre se mantendrá en 4 dólares con 14 centavos a nivel nacional hasta el 31 de diciembre. Un total de 180 personas fallecidas y 1.197 lesionados, producto de 2.073 accidentes de tránsito, se han registrado desde la entrada en vigencia del plan de fin de año 2022, es decir, desde el 17 de noviembre hasta el lunes 26 de diciembre. Así lo informó el director de Protección Civil, Luis Amaya, este martes 27. El titular de Protección Civil también informó este martes que solamente durante las últimas 24 horas, es decir, el 26 de diciembre, se han registrado 42 accidentes. En cuanto a los detenidos por conducir en estado de ebriedad, Nelson Reyes, viceministro de Transporte, dijo este martes que en lo que va de diciembre, 111 conductores han sido detenidos por la Policía Nacional Civil en los diferentes controles vehiculares instalados en el país por conducir bajo los efectos del alcohol. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.